TeleHit News, desde el Centro de Información. Candidatas al Oscar como Mejor Actriz y Actor del Año. Pero la gran protagonista de la noche fue sin duda Kylie Minogue. Paul McCartney y Heather Mills, al parecer, no lograron alcanzar un acuerdo de divorcio privado, por lo cual será el juez quien decida. Se cree que el juez Bennett tomará su decisión en algunas semanas. El fin de semana, los diarios londinenses habían informado que McCartney había aprobado el pago de la suma de unos 108 millones de dólares. A cambio, Mills debería callar sobre sus años de matrimonio con el ex Beatle. Franz Ferdinand, liderado por el vocalista Alex Capranos, el guitarrista estadounidense Chris Cornell y los DJs Sasha y Dewey, se suman al cartel de Rock in Rio en Madrid. Hoy formó la organización. Franz Ferdinand y Chris Cornell estarán presentes en el escenario Mundo el 6 de julio, noche en la que también actuará Lenny Kravitz y para la que se pondrán a la venta las entradas desde el 28 de febrero a un precio de 95 dólares. Vamos a ver esto que es Walk Away. Enrique Iglesias será el invitado principal en la edición número 19 de la conferencia Billboard de la Música Latina, que reunirá del 6 al 10 de abril en el sur de Florida a cientos de artistas y profesionales de la industria. La revista especializada Billboard informó que en esta ocasión la tradicional sesión de preguntas y respuestas del evento será el 9 de abril con Iglesias ganador del premio Grammy. Depeche Mode, considerado como uno de los más representativos de música electrónica, entrará el próximo mes de marzo al estudio para realizar su nuevo álbum luego de tres años de ausencia. De acuerdo con Andy Fletcher y Dave Gaham, quien promociona su segundo disco de solista, tienen escritos unos 14 temas. La agrupación, formada en 1980, regresará a la escena musical luego de su gira mundial con su anterior disco Playing the Angel, que editaron en el 2005. Vamos a ver esto que es Precious. Te ven un rato con más noticias, no te despegues de TeleHit. En TeleHit.